I think I'm perfect Perfect, perfect, perfect Just perfect Perfect, perfect, perfect I'm perfect, perfect Hola amigos y ma' de YouTube Estoy ya en mi centésimo, vigésimo, quinto partido Bueno, que lo he puesto para enseñaros esto Mira, ya está disponible el modo balón guiado Este modo 3 contra 3 Por tiempo limitado ya está listo El balón buscará la portería automáticamente Y cada golpe aumentará su velocidad Actúa rápido Y me dieron este letrero que tengo puesto Y quería enseñaros eso No lo vi yo Se actualizó ayer el juego Y pusieron esto pero no lo vi Lo voy a ver con vosotros A ver si se caiga el lápiz ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuánto tarda la imponencia? Vamos a ver, por ejemplo los planes, voy a ver cuánto años, no puedo cambiar ahora, me creía que había después, y yo todavía no, es lo que para cuando pasen me dan esto, la fruta, y no sé si otra cosa, después de este letrero, que me gusta también, y que es, una mandarín, ah, bien, ya se puede, en rojo o naranja, tres contra tres, detector de calor, que digo, a ver, como es, esto, ah, aire, no hay nada, no hay, es turbo, y el balón está en el aire, ah, no, no está en el aire, aún, así está, no, he disparado, ellos otra vez han marcado, cuando es que vamos a ganar una letra, es que cuando hay da, cuando hay da, cuando hay da, vamos a llevar para el, oh, yo no hay da, eh, adiós, vamos a volver, a pegar la potterie, no, bien a la art la bota el la padi Huu, atle botta ahono Bien Eh, ya vamos a do atle Oh, eh, cuatro dato. Bien Das la bot La maica Que guau Que gracios Y loco le se maican Mos rápido Nada más que lo toque La pelo 5 a 4 5 a 4 Ya está cerca a ver Quien gana del otro O a ver Porque dice Cuando llega 7 gana O a ver O a ver O a ver Lecker Ungo Bien Soy así Tengo El internet Amarillo Y una vez se me ha puesto Un saludo 6 a 6 A ver Que maica El ultimo Tom La Cerbe ¿Qué pasa? ¡Datle boté! ¡Samaica! ¿Cómo se hubiera Maica hoy? ¡Eh! ¡Ganamos! ¡Suscríbete al nivel! ¡Y de categoría! ¡Y me dieron! ¡El niño flor! ¡Y seré tan fatal! ¡Bueno! ¡Ah, bien! Voy a ver si... Puedo cambiar algo... Algún plan... ... 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 Que oculte este nuevo modo, igual que a mí, que es gracioso, bueno, y falta, a ver, cuánto falta, tres días, cinco horas, tres días y cinco horas y cuarenta y siete minutos, bueno, pues nada, si os ha gustado el vídeo, pues dadle a me gusta y comentar si queréis, y si queréis ver más vídeos de mi canal, suscribir, adiós. Gracias.